La próxima digan cosas más creativas como, como este, como, eh, Pablo, este, tenía cáncer, pero, no, no, tenía, 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 estaba en coma, pero gracias a tu video lo pusieron en la tele, y me levanté a quitármelo, no, creatividad, chavos, creatividad, original, creatividad, no, o cosas como, no mames, Pablo, tú, este, tu, tu video, este, tu video me hizo, este, tenía, no, este, yo estuve en una guerra de Vietnam por 400 años, estuve en una guerra de Vietnam, me desarrollé de depresión y de expresos traumático, dormir para mí se ha vuelto algo muy difícil, pero gracias a ti, Pablo, tus videos me ayudan todos los días a dormir, gracias, Pablo, gracias, Pablo, todo el mundo dice que tus videos dan asco, pero la neta, tú salvaste mi vida, ay, no, ay, no,